Este es un poema inédito de un libro nuevo que iba a publicar ahora con visor pero que está en cuarentena como todos nosotros. El arte de la colada. Hace falta destreza para tender la colada. En la cuerda exterior siempre las sábanas de un blanco reluciente, bien estiradas. Más hacia adentro camisas, jerseys, camisetas, siempre tendidas por las axilas. Nunca por los hombros ni por la cintura sin que quede ninguna marca. Si son de color del revés para que no pierdan el tono. Para colgar la ropa pesada úsense pinzas de madera. Para las prendas pequeñas, esas frágiles de plástico. Finalmente, en la cuerda más próxima a la ventana, la ropa interior. De forma que nadie la vea. Según cuelga la ropa, así suele ser una persona. Por delante, bien tensadas, las sábanas de un blanco reluciente.